Mierda loco, dame dos patales a baile, loco Mierda, pero tú te rapides y me loco Pero mira, pero mira cómo está esto Es que no olvides de tu empeño Si tú me lo quise, mira Es más caro que está el tigre Si tigre, si tigre está loquísimo Mira, mira, si tigre está que habla solo Y todo baila y me dice Cuando el manda va sucio En vicio y tú aqueroso Con un bajo, tu te ando Todos los días y todo traposo Bebiendo jugo de cinto y siempre lleno de bozo Haciendo por ojos de gato, lacra y tigre, eres rabioso Me invita como yo solo, siempre en todos los viverones Estaba que me liquidaba hasta los rolos en los salones Me mandaban ropa de fuera y las convertí en dinero Compraban una vaina nueva y las convertí en dinero Todo lo que me llaman puestos yo no convertí en dinero ¿Qué huele lo que yo quiero? La nota me estaba dando pa' dentro de alucinaciones Ya yo no creía en nada, ya yo no entendía razones Cigarro, nada, piste la miseria y dos bolones Y cuando me daba dos pa' arriba comenzaban las reacciones Hablaba con el punta y la mueca se me salían Y todo el mundo preguntando qué era lo que tenía Desde que mangaba un grado, aunque este niño me sentía Friqueado siempre en party, viendo baila que necesitía Decía el que me veía ¿Y por qué tú no dejas eso? Pero nunca me ofrezco un trabajo, ni metiendo peso En mi casa está un consejo y está difícil de ayudar Que ya el que me venía a aconsejar, yo lo que lo quería atracar Fue en un rético conmigo y después usted me dirá Que apuesta que si la prueba no la va a querer dejar Yo no me he borlado en Caramao, si no pide muestra desconectado Yo salía para calle, para ir chiqueado, al centro del río, desacatado Yo no me he borlado en Caramao, si no pide muestra desconectado Yo salía para calle, para ir chiqueado, al centro del río, desacatado Yo dormí en escalera, lo que te digo es de vera Ya yo no estaba fundido, estaba loco de la loquera Toda la semana de mi casa siempre me vivían botando Y cuando me daban un chance de nuevo, yo entraba ubicando Cámara, con concio, y el mono maquillando Se me descuidaba y ya estaba empeñando Joga por tipar, mi nariz ya quería hablar Más rápido que una bala cuando se hablaba de capia Yo andaba en la calle con la muestra de controlar Se me quería salir la cara y los ojos con todo el quijá Problema tras problema, no dejaba de pasar Melancolía, la tristeza, la traición, la soledad Hipocresía, mal de amor, depresión, la falsedad Desilusión, el egoísmo, la envidia, la maldad Yo vengo desde abajo, del gueto de verdad De un mundo de donde al otro le duele verte progresar Donde los mismos panas se ponen loca contigo Y lo primero que te tiran para antes solo se fue conmigo La vida en el color de rosa, de eso soy testigo En este tiempo la cizaña está que crece con el trigo Me cansé de ver cadáveres de amigos en ataúdes Que las chamaquitas que me gustaban le prohíban que me salude Por eso yo soy quien soy, si soy Fue porque pude ahora arrogantemente el hombre de las mil virtudes Yo andame por nada, mi caramao Se no pide muy, estoy desconectado La vibe para calle, para рублей Freaky, rovo haciendo otro delirio, desacatado Yo andame por nada, mi caramao Se no pide muy, estoy desconectado La vibe para calle, para рублей Freaky, rovo haciendo otro delirio, desacatado Y énfasis en el hombre de las mil virtudes The Music Company DJ Hoga produciendo Y la roba de la policía Todo el mundo es free, que buen para, es monadísimo el chico Caramado en la mata, eh Rochelle, oye Pabula toda la vaina, Rochelita, eh Pabula toda la vaina, yo no lo he dicho Poooo 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 Wanda ven en encaramajo Haciendo pila de muecas desconectao Yo salía pa la calle para ir tikiao Si no entró de mí, yo de sacapao Wanda ve por ahí sigo y pico Haciendo pila de mueca en la calle Macando que tú sabes Macando a Macandini Macandini, Macandini ¡Suscríbete al canal!